Bueno, ya estamos aquí de regreso con Alejandra Reynoso. Alejandra es candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional en el quinto distrito que corresponde a León. Bueno, pues es una veterana de la política, no son de su juventud, Alejandra. Ya peleó para ser dirigente estatal del PAN y luego Secretaría de Desarrollo Social y muchas otras cosas. Diputada federal, ¿ya fuiste, verdad? Ya fui diputada federal en la 61 legislatura. Muy bien. Entonces, pues regresas a un terreno conocido, Alejandra. Si te favorece el voto el próximo domingo, ¿por qué repetir como candidata a diputada federal? ¿Por estar vigente en la política o hay un plan? No, fíjate que cuando yo defino ser diputada federal y querer ser diputada federal precisamente era aprovechando la experiencia que ya tenía como diputada. El poder legislativo no es sencillo de entender y menos en la Cámara Federal donde llegas y eres una de 500 personas. Y me parece que es importante aprovechar esa curva de aprendizaje porque finalmente estuve al frente como diputada federal, pero también, si recordarás, mis últimos años de trabajo fue en el sistema de enlace ciudadano que me permitía también aprender y ver detrás del escenario lo que pasa en el poder legislativo. ¿Esa parte del staff, digamos, de los funcionarios que apoyan a los diputados? Exactamente, del ruo parlamentario del PAN en este modelo de trabajo que implementamos precisamente para que los diputados pudieran encabezar causas sociales, causas de la ciudadanía a través del trabajo legislativo. Entonces, ¿hoy puedes unir ambas experiencias? Por supuesto. Y ser una muy buena gestora. Por supuesto. Y a eso es a lo que yo le tiro. A eso es a lo que yo le entro queriendo ser diputada federal, que es aprovechar la experiencia que ya me dio el ser diputada. Yo digo, ya no me van a novatear. Yo ya sé… ¿Te pasó la primera vez? Pues te pasa. Cuando llegas de recién a cualquier cargo de elección, tú vas con una visión y con un proceso. Cuando estás ahí, hay un momento en que te sientes cierta frustración de que no pasan los temas que tú quieres, pero aprendes en el camino. Aprendes cómo tiene que ser el cadildeo. Pero aprendes a identificar las comisiones en las que quieres trabajar, en las comisiones que dictaminan, en las comisiones que toman decisiones y no sólo en las comisiones que opinan. Y que me parece que aprovechar esa experiencia es muy importante. Y lo mismo, aprendes a poder definir y a identificar perfectamente cuál es la propuesta legislativa que quieres trabajar. Y yo estoy muy contenta. La verdad es que precisamente era aprovechar esa experiencia porque también hay temas que en una legislatura no se pueden concretar precisamente por cómo está diseñado el Poder Legislativo. Y yo considero que ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Tengo muy claro en qué comisiones quiero trabajar, tengo muy claro qué iniciativas quiero presentar, tengo muy claro qué temas quiero abordar y en dónde me quiero meter a trabajar. A ver, platícanos un poco de eso. Y bueno, y un poco también de cómo se da esta ambigua posición del legislador. Su chamba fundamental es hacer leyes y una serie de funciones constitucionales, entre otras, pues, de equilibrio con el Poder Ejecutivo. Pero la gente, cuando vas a pedirle el voto, pues, le tienes que ofrecer cosas y también los ve como una especie de conductos para acercarse al poder, a atender sus necesidades. ¿Cómo vas a responder a esto? Incluso tienes que tener una oficina de gestión, aunque no trabajas solamente para tu distrito, ¿no? No, claro, legislamos para México. Son leyes federales, son leyes nacionales. Sin embargo, tenemos que buscar aquellas leyes que tengan un impacto y un beneficio en las necesidades de la sociedad. Y cuando recorremos las calles y nos dicen, a ver, aquí en León, bueno, un detalle, cualquier colonia que visitamos, de cualquier extremo, tú sabes, el distrito es muy amplio, que abarca desde la entrada a San Felipe hasta la salida a San Francisco del Rincón. Es decir, es un distrito bastante amplio, pero no había colonia donde llegáramos y no nos dijeran, en esta colonia hay mucha inseguridad. En esta colonia hay problemas, hay pleitos, están las pandillas, está el problema social, los asaltos. No hubo colonia donde no nos dijeran que esa era la principal necesidad. Segunda necesidad que nos planteaban. Urgencia, te diría yo, ya en algunos casos. Por supuesto, por supuesto, porque ya no es el tema de que me contaron que al primo de un amigo lo asaltaron. Ya todos hemos sido víctimas, o casi todos, o alguien muy cercano de algún delito. Entonces, de entrada es algo que ya tocó la casa. ¿Cómo responder a eso, si eres candidata a diputado? Primero, en Acción Nacional tenemos muy claro que estamos en contra del mando único, que no queremos que nos controlen desde la federación, al contrario, que hay que fortalecer al municipio. Como una salida, el gobierno de Márquez lo está proponiendo para algunos municipios del sur. Nosotros, en Acción Nacional, ¿qué es lo que queremos? Fortalecer al municipio. Y la apuesta de Acción Nacional siempre ha sido por el federalismo. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Y que viene en la plataforma de Acción Nacional el fortalecer las facultades de la policía municipal y, por supuesto, de la autoridad municipal para ejercer el mando de la policía municipal. Nosotros no queremos que nos controlen desde México de manera ordinaria y que, pues, tú lo sabes, Arnoldo, es un modelo centralista. Me parece muy claro lo que tú planteas, pero veo muchos otros políticos, incluso de tu partido, que las primeras de cambio dicen que venga el ejército, que entren, no hay apoyo de la federación, etcétera. Puede haber excepciones, pero no tiene que ser lo ordinario. Y cuando hay un asunto en específico que abordar del tema de seguridad, serán las autoridades y quienes coordinen el tema de seguridad quienes lo definan. Esto se va a discutir seguramente porque hay una iniciativa de Peña Nieto. Sí, por supuesto, y por eso es que en la plataforma nosotros lo tenemos muy claro. ¿Cómo fortalecer a las policías municipales? ¿Cómo fortalecer los recursos, la capacidad que tienen de contratar nuevas personas, de depurar sus elementos? Bueno, hay que identificar también, digo, las facultades del Poder Legislativo que está a través de las leyes y del propio municipio. En cuanto a los recursos, bueno, y está también los fondos que se tienen que etiquetar para el tema de seguridad, estar vigilantes. ¿Cuál es la función? ¿Sabes, por ejemplo, el subsemón? ¿Perdón? ¿Revisarías el subsemón? Sí, claro. ¿Crees que es necesario? Por supuesto que es necesario revisar la aplicación. ¿Y cómo le hacemos también, Armando? ¿Sabes que en Michoacán dinero del subsemón se usó para armar grupos de la delincuencia organizada? Los estilos de trabajo. Por eso es que nosotros consideramos que hay que trabajar muy de la mano y lo hemos hecho… En Guerrero, perdón, en Guerrero es donde pasó el subsemón. Hemos caminado y en esta campaña hemos hecho énfasis en hacer equipo. ¿Hacer equipo con quién? Con el presidente municipal, que yo estoy convencida que nuestro próximo alcalde será Héctor López Santillana, nuestro candidato a la presidencia municipal, en equipo con todos los legisladores federales, diputados y senadores, en equipo con los legisladores locales y en equipo con la ciudadanía. Me parece que es la oportunidad que tenemos también de poder vincular al poder legislativo con el ciudadano. Y para esto, digo, ese es un tema donde habremos de trabajar todos, tanto legisladores federales, locales, por supuesto con el municipio y el Estado. Pero hay otros temas, como el económico, que es la segunda demanda, más empleos, mejor remunerados, el tema de las mujeres que son sostén económico de la familia y que cada vez son más, que son jefas de familia y que tenemos que ver qué hacemos también en la parte legislativa para generar esa oportunidad para las mujeres. Los jóvenes, que cada vez nos demanda más, el tema de juventud es una agenda transversal que tenemos que trabajar y, por supuesto, en la propuesta está el cómo apoyamos a los jóvenes emprendedores desde la agenda económica a jóvenes, a mujeres. Es decir, hay muchos temas, el tema de mexicanos en el exterior, también cómo podemos transformar la vida de las familias, de los migrantes, desde el tema económico, cómo correspondemos a esos temas que tienen en México a través de las remesas para que puedan, entonces, transformar la vida, transformar la remesa en patrimonio y transformar el fondo de las familias. Una agenda muy amplia, Alejandra. ¿Perdón? Una agenda muy amplia, Alejandra. ¿Amplia? Amplia, sí, pero muy concreta. Es decir, con perfectamente ubicado qué es lo que queremos lograr en cada uno de los temas. Yo te puedo hablar del tema de jóvenes emprendedores, la Ley Nacional de Emprendimiento, que es lo que necesitamos impulsar. León está lleno de emprendedores y de buenas ideas, que lo único que necesitan es ese empujoncito y el trabajo del legislador para vincular programas federales con los emprendedores de León. Pero también te quiero comentar el modelo de trabajo. No solamente es qué queremos hacer con leyes, sino cómo lo queremos hacer. Y para mí es muy importante la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos normalmente al Comité de Colonos, que tiene que trabajar... ¿Cómo encuentras eso ahora que estos tres años que gobernó el Trin? Desecho, deshecho, Arnoldo. O sea, nos encontramos con colonias que no tienen comités. Nos encontramos con colonias que tienen comités de colonos, pero enojados, molestos, porque ya no se les considera para nada cuando el objetivo de un comité de colonos era poder organizar, hacer una asamblea vecinal que ellos intervinieron, se descuidó. ¿Es un trabajo que se descuidó estos tres años o más tiempo? Yo creo que principalmente estos tres años es cuando más se ha sentido que no se ha respetado el propio reglamento para la integración de los comités, que también hay molestias. O sea, de repente nos encontramos con el comité que tiene la autoridad formal y que tiene la autoridad moral. Entonces, hay que reconstruir el trabajo con los ciudadanos. Cuando nos referimos... ¿No los empresaron algunos de estos comités? ¿No los empresaron algunos de estos comités en la ciudad? Probablemente. Pero nosotros estamos pensando más en cómo queremos trabajar, por cómo lo hacía y quien propuso este modelo de trabajo y quien impulsó la integración de los comités fue el PAN en sus administraciones. Entonces, pero a lo que iba. Cuando hablamos de participación, normalmente nos referimos al trabajo con el Ejecutivo, a los consejos, a los patronatos que acompañan al Ejecutivo en la toma de decisiones y en los programas. ¿Yo qué estoy considerando y estoy planteando como un modelo de trabajo desde el Poder Legislativo? Integrar consejos ciudadanos legislativos. ¿Qué es lo que quiero? Que estos consejos me acompañen al diseño de las iniciativas, de las leyes que yo quiero proponer. Y pongo un ejemplo. La Ley Nacional de Emprendimiento. ¿Quiénes me van a ayudar? No quiero hacer la ley como yo creo que debe de ser. Quiero presentar una iniciativa y que se haga una ley conforme a las necesidades del ciudadano. ¿Qué es lo que sucede? La práctica parlamentaria, y así lo vi cuando fui diputada, uno diseña la ley, tienes un grupo o un asesor o dos o una fundación que te ayuda a darle forma a la ley, la presentas y una vez que la presentas en tribuna se turna comisión y entonces empiezas a analizarlo con... Ahí vienen las negociaciones entre partidos. Claro, pero además, ¿y dónde quedó la sociedad? Si bien te empiezas a socializar con la sociedad la iniciativa, sale en la comisión, se aprueba en el pleno y ¿qué crees? Que no era como la querían los ciudadanos. Entonces... No me digas reforma fiscal o una cosa. No, bueno, y si nos metemos cómo salió la reforma educativa y lo que está pasando ahorita, qué pasó con la reforma fiscal, que incluso con el tema de la reforma fiscal, vale la pena compartir que el tema de sociedad civil organizada venía de una manera agresiva en la reforma fiscal y me buscaron las asociaciones civiles. No es posible que, además de que queremos trabajar y que es un trabajo no lucrativo para dar un servicio social con la sociedad, todavía nos quieran castigar en la reforma fiscal. Y fue empezar dos días consecutivos a armar la propuesta, a reservar los artículos, a trabajar, incluso a decirles a estas asociaciones, oye, el PAN tiene 114 votos, necesitamos más. Entonces, hay que movernos así y así y así para lograr que se modificara un artículo que impactaba. Se logró. Se logró. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo ahora? Este modelo de trabajo del Consejo. ¿Quién va a integrar un Consejo Ciudadano Legislativo? Los expertos. Y el experto no es el que lee más, no es el que estudia más, es el que ha intentado echar a andar un negocio y no ha podido. Es el que ya tiene un negocio... O ha podido, pese a las dificultades. Claro, ya tiene un negocio, pero todavía no está al 100% consolidado. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. ¿Quién va a formar este Consejo? La academia, la universidad. ¿Cómo vamos transformando la visión también del joven desde que elige una carrera? Esto dependerá mucho también de negociaciones políticas, de tu grupo, de los otros grupos. ¿También te consideras con esa experiencia para hacer avanzar todas estas propuestas en la maraña que de repente es el Parlamento mexicano? Es que justo, justo a eso es a lo que le estoy apostando, aprovechar la experiencia, porque ¿qué es lo que quiero? Que mi iniciativa, la que yo voy a presentar, no es la de la Guara Reynoso, es la iniciativa de los ciudadanos y entonces convertirnos en reales representantes de la gente del municipio y del distrito. Y que este tema en verdad, a mí me da mucho gusto porque he tenido una respuesta importante. El domingo pasado, no es cierto, el domingo pasado, no ya me pierdo, sí, el domingo, estuvimos en Bosques de la Presa platicando nuestro proyecto y ha habido ciudadanos que me dicen, Ale, yo quiero trabajar, yo quiero ayudarte a diseñar estas leyes y me mandan un correo para que se les considere. Y es decir, se ha creado, me parece una expectativa bastante buena y donde yo a mí eso me entusiasma, me emociona. ¿No ves entonces a un electorado tan pasivo como muchos otros gobiernos? No, 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 yo ahora me encuentro con un electorado que te dice, no es que me ofreces, es tú que estás proponiendo, ¿para qué quieres ser diputada? Y por supuesto que llego con una propuesta legislativa diciéndoles para qué quiero ser. No pido votos. ¿Le contestaste al Consejo Coordinador Empresarial su planteamiento? Sí, sí, sí. Es que desde el principio tenía muy clara cuál era la propuesta y qué es lo que te he mencionado un momento. ¿Qué propongo? Porque decía, una ley, perfecto, Jóvenes Emprendedores, Ley Nacional de Emprendimiento. Porque además, no más una, ok, una, ahí va, porque son muchos temas. ¿Cómo vas a trabajar con los ciudadanos? De esta forma, con el Consejo Ciudadano Legislativo para realmente ser una representante de los ciudadanos y que además las iniciativas reflejen las inquietudes de quienes van a ser los beneficiarios directos que son los emprendedores. Otra pregunta, ¿por qué te consideras? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, al haber trabajado ya en el gobierno federal, conocer la estructura que te permite identificar cómo funciona la estructura federal, que no es sencilla, para entonces ver qué leyes tienes que modificar. Una inquietud puede ser una regla de operación, la modificación de una regla de operación y no en una ley precisamente. Entonces, esa experiencia me permite el haber sido diputada, el conocer sobre todo y muy importante los tiempos y procesos del Poder Legislativo. Ahora dime una cosa, ya de tu campaña, la propuesta me queda muy clara. ¿Cómo has encontrado el electorado? Fíjate que... ¿Este distrito tiene un diputado de qué origen en este momento? Del PAN. Del PAN. Así es. ¿Se mantuvo pese a la tormenta en el PAN? Se mantuvo, es un distrito que se ha ganado. Me encuentro yo con un electorado... ¿Es el de Diego Sinue? Exacto, así es. Me encuentro con un electorado con esperanza, con un electorado desesperado también de la situación de seguridad que estamos viviendo, de la economía que no está avanzando, por lo tanto, con una esperanza de cambio. Eran las dos primeras semanas y yo platicaba con Héctor y con un grupo de ciudadanos, les decía que la responsabilidad con la que yo me siento para trabajar es grande cuando veo que el ciudadano está confiando en nosotros y está poniendo no solamente su confianza, sino está poniendo la convicción y una decisión importante que es el voto para que nosotros les ayudemos a salir adelante. Y eso no es cualquier compromiso. Y con esa convicción y con esa conciencia asumo la responsabilidad y además las ganas de trabajar desde el día uno en la próxima legislatura, la 63. Mucho entusiasmo de Alejandra Labora Reynoso, se le nota. Y bueno, pues yo creo que te va a ir bien. Distrito panista y mucha campaña y desprestigio de la administración priista. Espero que vas en caballo de Hacienda. Pues sobre todo que hemos visitado a los ciudadanos. Espero que ya después como diputada que seas congruente con todo esto. Por supuesto. Como lo ha sido siempre. Y no solamente después. En todo momento busco la congruencia y la convicción para trabajar en bien por las causas sociales de la ciudadanía. Y luego platicamos pronto sobre lo que se viene en el PAN. Muchos temas. Muchos temas. Y con todo gusto estaremos aquí platicando lo que viene. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo, muchas gracias. Alejandra Aguera Reynoso busca la candidatura, busca la diputación del Distrito 5 aquí en León Federal. Regreso. Vamos a platicar con Gabriel Pérez Corona, el doctor. Es tiempo de Biosalud. Y después continuamos más entrevistas con candidatos. Además, el tema del voto nulo no se le olvide. En unos momentos más. Gracias.